en el distrito de San Martín de Porres. Los testigos indican que hubo una fuerte egresca antes del crimen. Terminó tendido en el pavimento, luego de recibir varios disparos por sus verdugos. Dos sujetos llegaron en motocicleta al cruce del Girón Ricardo Palma con Avenida José Granda, donde el menor de 16 años, de iniciales AEQ, se encontraba con un grupo de amigos. Tras un cruce de palabras, los motorizados dispararon contra el menor en el rostro y en la cabeza, falleciendo en el pavimento. Padres del menor protagonizaron terribles escenas de dolor cuando llegaron al lugar, pero no quisieron dar detalles de lo sucedido. El fiscal de turno llegó al lugar para el levantamiento del cuerpo. Se espera que las cámaras de seguridad de los diversos negocios de la zona hayan captado el momento del crimen y puedan identificar a los asesinos del adolescente. Peritos de criminalística llegaron al lugar para las investigaciones del caso. Vamos a cambiar de tema. La escena nacional está de luto.